El organismo deportivo en el país y especialmente en Granma permitió convertir el deporte en una actividad verdaderamente de masas, inigualable iniciativa del líder histórico de la revolución cubana Fidel Castro Ruz. En otras ocasiones hemos dicho que la grandeza de esos logros, al margen de las medallas, los récords y las marcas, hay que buscarlo en el sistema de educación física y deporte escolar, en la formación de millares de profesores, técnicos, entrenadores, asesores con un alto nivel de calificación y la infraestructura de las instalaciones deportivas que garantiza ese desarrollo en cada una de las provincias del país. Como consecuencia de este movimiento popular, Cuba pasó a ocupar lugares relevantes en eventos competitivos subregionales, continentales, olímpicos y mundiales a todos los niveles, así como cientos de técnicos, entrenadores y especialistas que han ofrecido y ofrecen su ayuda solidaria en diversas partes del planeta. El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación Inder celebrará en nuestro país y en todos los rincones de la histórica provincia de Granma y sus municipios, el 61 cumpleaños de este sector más joven, brioso y deportivo que nunca. Y aunque mucho resta por hacer en el camino trazado, el prestigio alcanzado durante estos años, su gigantesca fuerza técnica y su capacidad movilizadora resultan su mejor carta de triunfo. Por ello y por mucho más, los significativos avances del sector deportivo en Granma serán conmemorados en saludo a tan significativa fecha.